Revivió un club que no lo pasaba bien al punto de hacerlo campeón del mundo en dos años consecutivos y multicampeón sudamericano. Esta es la historia de Tele Santana y su Sao Paulo, un equipo inolvidable. La historia de Tele Santana Un equipo que salía de memoria y que fue la cuna de cracks. Ejemplos sobran. Cafú, Toninho Cerezo, Raí y Seti por nombrar algunos. Entre 1991 y 1994 el tricolor paulista ganó 10 títulos. Repasemos. Dos Libertadores, dos Intercontinentales, dos Recopa Sudamericana, una Supercopa Sudamericana, un Brasileirao y dos Paulistao. Casi imposible de repetir. A Barcelona le ganó 2 a 1 y Cruyff quedó maravillado ante ese equipo. Si tienes que ser atropellado, mejor que sea por un Ferrari, dijo. Más claro imposible, ¿cierto? Ese fue el mítico Sao Paulo que maravilló al mundo. Un equipo dirigido por una leyenda que convirtió al elenco de Morumbí en uno inmortal.